¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Bienvenidos a un vídeo tutorial. Espero que me deis vuestros dieces de cómo se comparte, no crear, porque crear la sabemos hacer todos, cómo se comparte una RAM personalizada tuya a alguien. Es decir, cómo puedes emular la RAM de Joan. Os voy a enseñar cómo se hace una RAM, cómo he hecho yo una RAM, y vosotros, con mis truquitos, con mis consejos, con mis tutoriales, vais a poder meter en vuestra consola mi RAM para jugar y mejorarla, o simplemente ver qué es lo que ha creado el tarao de Joan. No me enrollo más, coged papel, lápiz, boli, lo que queráis, y comprad paciencia, porque el sistema para emular RAMs ajenas en The Last of Us Parts es remasterizado el modo sin retorno que ha creado Naughty Dog. Es peñazo, coñazo, tedioso, incómodo, arcaico, primitivo... Dentro de vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal, familia? Aquí Sonástica del Aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a descubrir cómo compartir una RAM y vamos a pegarle unos cuantos palos a Naughty Dog por el sistema tan... peñazo que han hecho. Se puede compartir si es efectivo el método, si es un coñazo del tamaño de la Catedral de Burgos, de la Torre Eiffel, del Everest, del Radio del Sol, lo que queráis. Es un coñazo, pero funciona. Bueno, así que tomáoslo con calma, seguid los detalles y las instrucciones a pies juntillas e intentad jugar a las RAMs que os he creado, o cread vosotros vuestras propias RAMs, y pasádmelas y las jugamos en directo. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, no me enrollo más, tenéis las redes sociales disponibles, perfil de Twitter, Instagram, TikTok, plataforma morada donde estamos grabando este vídeo. Si queréis ir un pasito más allá y apoyar el contenido en YouTube, lo podéis hacer mediante las membresías. Y si simplemente queréis daros un like, una suscripción, un comentario, lo podéis hacer y eso es gratis. Gratis como la buena gente que hay en la comunidad de fans de The Last of Us en español. Thelastofus.es. ¡Momento! ¡Fuera los cartelitos! ¡Limpios! ¡Vamos allá! No os voy a enseñar cómo se crea una RAM, porque todos sabemos cómo se crea una RAM. Pero sobre todo, os voy a advertir. El sistema para compartir RANS en The Last of Us, parte de remasterizado, el modo sin retorno, es un sistema, insisto, tedioso, no es nada cómodo, está aparentemente poco trabajado para la comodidad del jugador. Depende mucho este sistema de la aleatoriedad. La configuración no es plena. Os estoy poniendo todo lo malo por delante. Os lo voy a intentar explicar lo más fácil posible. Explicaciones, documentos, plantillas para que os sea fácil copiar una RAM y poderla jugar en vuestra consola. Y para poder crear las vuestras y compartirlas con los demás. Para empezar, vamos a ir a lo práctico, vamos a ir al ejemplo de la consola. No hay que ser Einstein para crear una RAM personalizada. Simplemente tenéis que ir a nueva partida, partida personalizada, la dificultad que queráis, esto es lo de menos, y aquí podéis introducir lo que queráis. Si quitáis el asalto, si solo queréis una RAM de cacería, pues quitáis el asalto, quitáis captura, quitáis resistencia y dejáis solo cacería. Si queréis que solo os salgan enemigos lobos, pues quitáis los serafitas, quitáis los víboras, quitáis los infectados, y si solo queréis que os salga el jefe de los serafitas, pues quitáis todos los demás y dejáis a los serafitas de élite. Hasta ahí ningún secreto. Si luego los modificadores, no queréis modificadores porque os tocan mucho las narices, pues los quitáis, quitáis todos los modificadores y adelante. Que decís, no, sí, quiero muchos modificadores. Le metéis seis y dejáis todo activado para que, yo qué sé, ostras, pero me gustan los modificadores, pero no me gusta la niebla. Fuera niebla. No me gusta el recargar y perder la munición. Fuera recargar y dejáis todo lo demás. Crear una run es fácil. Ahora bien, compartirla ya es otra historia. Compartirla es otra historia y es lo que vamos a intentar explicar aquí. Para compartirla, primero hay que crearla. Es de cajón, pero hay que decirlo. E importante, tenéis que anotar todas las modificaciones que hacéis. Es decir, si os vais a una partida personalizada, la dificultad que queráis, y decís, vale, solo quiero una run con el modo de asalto. Pues dejas el asalto y quitas los demás. Pero apúntalo en un papel. Solo he dejado asalto. Lo demás, anulado. Y lo demás no toco nada. Solo quiero asalto con lobos. Pues quito serafitas. Apuntad que solo hay enemigos, lobos, perdonad. Quito serafitas, quito víboras y quito infectados. Apuntadlo. Los jefes no los toco. Y luego decís, vale, de los modificadores, pues ¿qué voy a hacer? Voy a dejar seis, el máximo de modificadores por ronda, por el encuentro, mejor dicho. Y lo voy a quitar todo. Vas a quitarlo todo. Todo no, todo no, 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 no. Vale, voy a quitarlo todo, no. Y voy a dejar solo, pues yo qué sé. Voy a dejar encuentro misterioso. Voy a dejar niebla espesa. Y voy a dejar la salud de los enemigos aumentada y la velocidad de los enemigos aumentada. Junto con las trampas de cuerda y el filtro de modo foto. Dejo estos seis. Vale. Bien, ya habéis creado vuestras condiciones de RAM. Para compartir esta RAM tenéis que rellenar esta casilla. Semilla aleatoria. ¿Qué es la semilla aleatoria? La semilla aleatoria lo que hace es definir la ruta de vuestra RAM. Es decir, definir los caminos aleatorios. ¿Qué número tenemos que poner aquí? El que queráis. El que queráis hasta que encontréis con una ruta, con una semilla, que satisfaga vuestros requisitos. ¿Eso qué significa? Pues mira, aquí podéis llegar a meter 999.999.999 posibilidades. Podéis empezar por el 1. Semilla 1. Seleccionáis el personaje y generáis la RAM. La generáis. Cargamos el juego. Y os vais al panel. Mola. Y se os habrá generado una RAM con los modificadores y con los asaltos y con los lobos que habéis escogido previamente. ¿Qué pasa? No podemos configurar manualmente el cuadro. Así que se genera aleatoriamente mediante el número de semilla. Puede ser que la RAM que se os ha generado, el cuadro que se os ha generado, no os guste. ¿Por qué? Porque para empezar he metido 6 modificadores y en el primer encuentro no hay ninguno. En el segundo tampoco. En el tercero es un encuentro misterioso. En el cuarto ya hay 4 mods. Trampas de cuerda, niebla, velocidad y salud. En el quinto solo hay 2. Diréis, ostias, pues yo quiero una RAM más complicada porque aquí no hay modificadores. Abajo, ¿qué? Encuentro misterioso, 2 mods, ningún mod, 1 mod. Ostras, no me gusta esta RAM. No me gusta porque hay pocos mods, hay pocos modificadores. ¿Qué podéis hacer? Salís. Y aquí lo rudimentario del tema. Volvéis a partida personalizada. Se os habrá conservado todos los parámetros que habéis puesto. Y en lugar de poner número de semilla aleatorio 1, ponéis 2. A ver si con la 2 hay más suerte. A ver si con la 2 hay más suerte. Hay que dar con la ruta exacta para que se os genere una RAM satisfactoria para vosotros. Pero claro, he aquí el coñazo. Totalista. Hay 999.999.999 posibilidades. Aquí, por ejemplo, un mod, 1, misterio, misterio, 3. No es que sea una RAM muy, muy, muy exageradamente visible. No es atractiva. Pues así tenéis que ir probando hasta que encontréis la RAM que os guste. Insisto. Hay que dar con el número de semilla que os genere una RAM satisfactoria. El número de semillas lo que hace es generar esto. Generar el cuadro este. Hay que ir probando números. Vamos a probar un número aleatorio. Porque evidentemente no vamos a probar 999 millones. Pero sí que podemos probar... Un número aleatorio. Este, el 25, 26, 21, 99. A ver qué sale. A ver qué sale. Y así hasta que encontréis algo que os guste. Un coñazo. Sí. Que Naughty Dog tendría que haber... Genial. Muy bien. Que Naughty Dog tendría que haber generado la posibilidad de trazar de forma manual esto. Pues sí. Porque una cosa es hacer frente al roguelike puro. Porque es el que te genera aleatoriamente el juego. Y otra cosa es que tú puedas crear algo para que lo jueguen tus amigos. A ver ahora. Empezamos un encuentro misterioso. Luego no hay nada. Luego hay un filtro de modo foto. Otro encuentro misterioso. Trampas y cuerda. Son encuentros... Esta RAM es muy pobre. Para mi... 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 Mi punto de vista. Hay que ir probando. Mis consejos. Lo mejor para hacer la mejor RAM posible. Yo os recomiendo usar una plantilla que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Que es la plantilla del Google Drive. Es esta plantilla. Una plantilla en la que podréis ir anotando todos los modos que tocáis, que aceptáis, que modificáis. Todos los modificadores que tenéis activos o que tenéis inactivos. Y aquí podréis escribir el número de semilla y la descripción de la semilla para que sepáis de qué va el tema. Si hacéis esto, será una forma de gestionar fácilmente las RAMs que podáis crear. Hay que apuntar los datos en un papel, en una plantilla. Hay que probar varias semillas hasta que encontréis una ruta satisfactoria. Y luego, evidentemente, cuando encontréis una buena RAM, compartirla y que haya más gente que la mejore. ¿Qué hay que hacer para quedarte con la RAM de otro? Pues, evidentemente, que esa otra persona te facilite todos los datos y el número de RAM correcto. Por ejemplo, Tito Joan ya ha creado una RAM que le ha pedido un usuario de la comunidad, que es al que tengo que agradecerle el hecho de saber cómo funciona esto, que es Osomita. En Twitter me dijo, Joan, créame una RAM en la que los enemigos sean invisibles, que haya infectados, chetados, que haya modo foto y que al recargar pierdas la munición. Bien, para crear esta RAM, se tienen que introducir estos parámetros. Yo ahora me voy al juego, otra vez, y vamos a hacer esta RAM que Osomita me ha pedido. ¿Cómo se hace? Pues, me voy a, no a partida, partida personalizada, dificultad la que queramos, limpio. Restablezco los valores por defecto. En mecánicas, tengo que desactivar cacería y captura. En enemigos, tengo que desactivarlos, todos menos los infectados, porque los infectados son los únicos que pueden ser invisibles. Y de jefes finales, quito a los víbora y quito a los serafita de élite. En modificadores, pongo 6, el máximo, y lo quito todo. Aquí dejo el, en los modos de foto, dejo el, más allá, el 1960 y el cine negro y sangre. Y aquí lo quito, quito este, quito este, quito este, quito este, quito este. Este lo dejo, este lo quito, este lo dejo, este lo quito, este lo dejo, este lo quito, quito, quito. Bueno, los quito todos, menos 2, que serán, que serán el recargar, descarta la munición restante y los enemigos invisibles. Y una vez puestas estas condiciones, hay que poner la semilla número 87.000. ¿Cuál voy a poner? Mira, voy a poner la que es más complicada. 8800, 8885. Esta es la más complicada, porque todos los encuentros tienen 5 mods, 5 modificadores, menos el primer encuentro que tiene 3. Diles, ¿cómo lo sabes, Joan? Porque ya la he cargado antes. Y ahora cuando la carguemos, veréis que se genera igual. En el primero hay 3 mods, velocidad y salud aumentada, más recargar, descarta munición. Y a partir de aquí ya son 5 mods en cada encuentro. Filtro, enemigos invisibles, recargar, salud y velocidad. Filtro, recargar, salud, velocidad y enemigos invisibles. Enemigos, salud, velocidad, filtros y recargar. Filtro, salud, velocidad, recargar y enemigos invisibles. Para encontrar esta run, sude sangre. Para encontrar el número aleatorio que generará esto, sude sangre. Pero lo encontré. Y aquí tenéis una run chunga de pelotas. Una run chunga de pelotas. Y esta run, esta idéntica, empezando en hardware store con asalto, siguiendo por puerto comercial, asalto, siguiendo por Jackson, asalto, siguiendo por State Street Resistencia y Gasolinera Resistencia. Con estos mods exactos, la podéis crear vosotros, si seguís estos datos. Si seguís estos datos, este número de semilla y todos los datos que hemos ido modificando de la partida. Todas las características que hemos ido modificando de la partida. Si hacéis esto, lograréis generar esta misma run para sudar un poquito y pasar un buen rato con este modo sin retorno. Que a ver, digamos que lo mejor de todo esto es que es una forma de compartir creaciones entre jugadores. Que esto alarga la durabilidad, la jugabilidad, el modo de juego. Pero lo peor es muy malo. Insistimos, el sistema para generar estas runs y compartirlas es muy rudimentario. Es tosco, es lento, es pesado y es incómodo. Cuando cogéis ya el truquillo, pues lo hacéis en un momento, como lo habéis visto en este vídeo. No podemos escoger manualmente la ruta y dependeremos de la aleatoriedad de los números. No podemos hacer una run de Seattle o de Jackson. No podemos hacer una run de escenarios de Helio o de escenarios de AVI. No podemos hacer una run de escenarios del día 1, 2, 3. No. Los escenarios se generan a través del número de semilla. Punto. Y al final, una vez has hecho 10, 15 runs. Joder, las modificaciones se hacen poco. Saben a poco. Ojalá pudiéramos editar las armas que hay disponibles en un encuentro. Los recursos que hay disponibles en un escenario. Los objetos arrojadizos que hay o que deja de haber. Ojalá pudiéramos hacer solo una run de armas largas. Solo una run de molotovs o de cócteles o de bombas. Una run solo de ladrillos o botellas. Ojalá poder escoger qué mods aparecen en cada encuentro. Pero no se puede hacer. Se pueden hacer runs personalizadas y se pueden compartir. Sí. El sistema es primitivo, arcaico y con poco margen para la creación del jugador. También. También. Decimos lo bueno. Enseñamos cómo se hace. Pero nos quejamos de lo malo que lo tienen. Nos quejamos de lo malo que lo tienen. Aún así, esto permite crear ciertas runs que iremos descubriendo en los próximos días en este humilde rinconcito de internet. Iremos descubriendo al menos 7 runs de momento que tengo cerradas. 7. Una la hemos llamado la run Silent Hill. Otra la hemos llamado una run en la que todo resta. Todo resta. Haga lo que hagas, te fastidia. La run Misterio. Esta está bastante bien. Una run que la hemos llamado Full Scars. Porque solo hay Scars. Una run llamada The Walking Dead. Ya veréis por qué. Una run solo con víboras. O por ejemplo, una run infernal. Son algunas de las runs que el servidor ha creado para vosotros. Y que en próximos vídeos enseñaremos cómo es. Y enseñaremos qué tenéis que hacer para copiarla. Y poderla jugar en vuestra consola. Oh Joan, pero se va a poder competir. Y vamos a poder ver los números que tú has hecho y que ha hecho el otro tal. No. Porque el sistema es, insisto, muy rudimentario. La única forma de, entre comillas, competir entre jugadores. Es que, seáis honestos, capturéis la puntuación y se la paséis a la persona que la ha creado. Ojalá este modo de juego reciba algún tipo de actualización, mejora, algo que esto facilite la compartición de runs entre los jugadores. Porque uno se preguntaba, ¿por qué carajos lo has tenido que descubrir tú, Joan, y no lo ha explicado un autodoc? Pues seguramente porque no sea el mejor sistema del mundo. Seguramente porque no será el mejor sistema del mundo. Y creo que con lo que hemos visto ha quedado más que claro. Puede funcionar, que funciona, pero no es cómodo. Yo os he explicado de la mejor forma posible cómo compartir una run. Insisto, atentos en los próximos días que colgaremos runs creadas por un servidor y para otros usuarios. Y a ver si las podéis ejecutar. Y si queréis mejorar esas runs cambiando el número de semilla, estaré encantado de recibir vuestras propuestas. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, redes sociales disponibles. Instagram, Twitter, X, canal de TikTok, plataforma moral donde hemos grabado este vídeo. Ya sabéis que si queréis apoyar el contenido de forma económica en YouTube lo podéis hacer mediante las membresías. Hay tres tipos. La más generosa, la más económica. Y la intermedia, la más generosa. Pues como es habitual, tenemos a los miembros locos que son estos. A David Agustineli, Lorenzo Zavallos, Jeremia Escoban, Mauricio Guals y Pocito. Tenemos los premium que son los taraos de Néstor, Dardo Cambo, Jesse García, Iván, Arimiquel, Jesús Estren, Yalitza, Marajos, José Jodoada. Que junto con todos los demás somos un total de 26. 26 aquí y unos cuantos más en la comunidad de fans de Lastofas en español, de lastofas.es. Gente, se me cuidan. Os dejaré la plantilla de las runs en la descripción del vídeo. Y atentos porque quiero ver esas creaciones que habéis hecho. Eso sí, lo habéis entendido todo esto y sois capaces de saliros con la vuestra. Que ya os digo yo que la primera no será fácil de entender. Pero bueno, para eso está el replay. Chao. 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 Gracias.